¿Cómo están? Bienvenidos a 90 Noche. Lamentablemente, hoy se produjo una tragedia terrible. Segundo día del año nada más y por casi 10 horas las autoridades trabajaron para rescatar los cuerpos de los 48 fallecidos hasta el momento del accidente en Pasamayo. Hasta el momento, 24 de las víctimas ya se encuentran en la morgue de Chancay. Esas son las imágenes del lugar, mientras que los otros 24 aún continúan en la zona del accidente. Los familiares de las víctimas continúan a la espera en la morgue de Chancay para retirar los cuerpos. Los trabajos de traslado de otros cadáveres se van a reanudar a las 6 de la mañana. Lo que sucedió hace solo instantes. El Ministerio Público informó que ha abierto una investigación de lo ocurrido y que han solicitado una grúa para mejorar las labores de rescate. ¿Qué es lo que sucedió en la denominada Curva del Diablo? Robina Rossi estuvo en el lugar y tiene la crónica. Buscaban entre los cuerpos regados en la orilla a posibles sobrevivientes. Eran decenas de muertos, pero estos pescadores no perdían la esperanza de hallar a alguien con vida. Al menos 6 personas pudieron sobrevivir luego que el bus de la empresa San Martín, en la que viajaban, cayera a un abismo de más de 500 metros. Heridos han sido trasladados 5 al Hospital Carrión del Callao y tenemos alrededor de 30 fallecidos. Desconocemos todavía porque estamos recuperando cadáveres. Según la policía, la cifra de muertos sería de 52 personas. El tráiler de la empresa Translevisa iba con dirección de sur a norte, mientras que el bus de la empresa San Martín iba de norte a sur. En este punto aproximadamente es donde se produce el impacto, provocando que el bus se desbarranque y el tráiler quede ubicado en la vía contraria. El chofer del tráiler, Cristian Quillaguaman Casihuamán, habría invadido el carril e impactado al bus. Sin embargo, los compañeros del conductor tienen otra versión. Este carro venía de Lima hacia el norte y el bus venía del norte hacia Lima. Entonces, pero, claro, entonces dice que ha querido adelantarlo en la curva y se ha encontrado con el tráiler. Más de un centenar de bomberos, así como policías de rescate, salvataje, tránsito y carreteras, trabajaron en las labores de rescate de los cadáveres. Muchos de los cuerpos estaban atrapados debajo del bus. Tras varias horas de trabajo, la policía y los bomberos empiezan a rescatar parte de los fallecidos de este lamentable accidente del bus de la empresa San Martín. En estos momentos estamos viendo cómo el primer cuerpo está siendo evacuado de la zona de donde ocurrió el accidente. El bus cayó directo a la playa en una zona rocosa, hasta donde no había acceso para ningún bote o barco. Por ello, algunos cuerpos tuvieron que ser evacuados en helicóptero, pero el viento y el aumento de la marea hacía cada vez más difícil el rescate. Algunos familiares de las víctimas también llegaron al lugar, dolidos por la pérdida de sus seres queridos. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, informó que la causa del accidente registrado en el Serpentín de Pasamayo sería el exceso de velocidad, según los primeros reportes. Dice, en medio del dolor por el accidente en Pasamayo, informó que primeros reportes señalan como causa exceso de velocidad de ambos vehículos, según el GPS, ha publicado el ministro. Asimismo, Yufra lamentó este accidente y se ha solidarizado con los familiares de las víctimas mortales. Lo siguiente ha causado una tremenda indignación. Resulta que un hombre identificado como Edinson Tapuyima Tapulma fue encontrado rebuscando entre las pertenencias, imagínese, de las víctimas de este accidente terrible. No le importaban las decenas de fallecidos, el dolor que se vivía en la zona. Cuando él seguía sacando las cosas a su alrededor, rebuscando las mochilas, los bolsillos. Luego de unos minutos fue sorprendido infraganti por la policía y llevado a la comisaría de la zona. Helicópteros de la policía trasladaron a los cinco sobrevivientes. Ellos fueron llevados al hospital Carrión y luego derivados a otros hospitales y clínicas. En menos de 30 minutos son ya tres aterrizajes de helicóptero que trasladan a heridos desde el accidente de Pasamayo. Observamos cómo la camilla se acerca hacia este helicóptero de la Policía Nacional para recoger a uno de los heridos que ha sido trasladado de emergencia por esta vía aérea. Tensión e incertidumbre se vivieron en el hospital Carrión del Callao con el sorpresivo aterrizaje de helicópteros de la policía. Era la llegada de los sobrevivientes del accidente de Pasamayo. Son entonces tres enfermeros, dos de este hospital y uno que desciende del helicóptero que se lleva a este herido que ha sido trasladado de emergencia. Así es, recibido en el hospital Carrión para recibir la atención médica que necesita. Los cuatro vuelos de emergencia llevaron un total de cinco heridos. Los nombres se pegaron en la puerta del hospital y los familiares empezaron a llegar con desesperación. El nieto de esta señora era el más joven y el más estable. Hansel Eduardo Pacheres, de 20 años, fue derivado al hospital Sabogal por estar afiliado a E-Salud. Todos los demás llegaron con múltiples fracturas y golpes. Todos son politraumatizados, todos tienen múltiples fracturas que están en tratamiento, todas están estabilizadas y esperando ser operadas en las siguientes horas o de repente en los días siguientes de acuerdo al estado de cada paciente. La directora del hospital Carrión, María Elena Aguilar, dio detalles sobre los otros cuatro heridos. El más delicado por sus fracturas es Carlos Ramos Vázquez, de 40 años. Lenin Vances, de 26, fue enyesado y espera el tratamiento de un traumatólogo. Kevin Villalobos Rojas, de 27, pasó por los rayos X. Finalmente, Javier Quispe Soto, de 33, tiene ya sus fracturas estabilizadas. Durante las horas de alerta, varios médicos se sumaron a la atención de estos pacientes. Hemos llamado a médicos RT, cirujanos, traumatólogos, laboratoristas, banco de sangre, estado operativo, para poder atenderlos de manera oportuna. Los sobrevivientes ya se encuentran con sus familias a la espera de un nuevo reporte médico sobre su salud. Y desde Chancay, el director del hospital comunicó que el sexto sobreviviente se salvó de una manera milagrosa. Él no fue rescatado, él se lanza por la ventana del bus antes de que caiga el precipicio. Bueno, el paciente es un paciente de 24 años, Max Jiménez, quien él refiere de que él se lanzó antes de que se caiga el ómnibus al precipicio. Él, por ahora, el diagnóstico está como policontuso, tiene múltiples golpes, está estable, se encuentra actualmente en la observación de la emergencia del hospital de Chancay, y lo más probable es que el día de mañana ya le den de alta para que, bueno, proceda su descanso en su domicilio. No exactamente no hemos visto las placas, ya el traumatólogo quien hará su informe, pero como a términos generales es un policontuso, quien fuera de peligro está estable. Increíble, policontuso, al final solo con golpes. Ese angelito estaba trabajando horas extras. Y otro de los sobrevivientes es un físico culturista, que además de ser víctima de este accidente, también lo fue de la delincuencia. Él fue trasladado en helicóptero junto a cuatro personas más. Se salvó de milagro. Resistió los fuertes golpes producto de la caída del ómnibus de la empresa San Martín de Porres a un abismo de más de 150 metros de profundidad. Carlos Alberto Ramos Vázquez, físico culturista de profesión, y es quizás a esa condición de deportista que pudo sobrevivir. Él fue trasladado en helicóptero junto a los otros cuatro sobrevivientes del accidente en Pasamayo al Hospital de Amiel Alcides Carrión del Callao. Tiene la pierna rota, la clavícula no tiene salida, tiene cortes en la cara y un corte en la cabeza. Quiero saber qué tipo de soa tiene para llevarla a mi esposa en la clínica. Carlos Alberto retornaba a Lima. Había viajado a Huacho para pasar las fiestas junto a su madre sin imaginar lo que sucedería. Incluso minutos antes del accidente se tomó esta fotografía dentro del bus. Siempre viajamos a Huacho, él tiene a su mamá en Huacho. ¿Pasó las fiestas allá? Paseó las fiestas allá con su mamá y él retornaba hoy día en la mañana. Yo a las 2 y 40 recién me he enterado del accidente. Lo lamentable del caso es que sus familiares denuncian que hasta el momento la empresa no se ha comunicado con ellos. Yo lo único que digo es qué va a hacer de mi hermano cuando sale del hospital, porque mi hermano se dedica a lo que es físico culturismo y es personal trainer. Inclusive él ha estado de vacaciones con mi familia allá en Huacho, ha venido para trabajar mañana y ahora cuando salga de acá, yo no sé en qué tiempo va a salir, ¿quién va a ver por él? La empresa San Martín de Porras que se acerca acá a un representante y que se haga responsable. Son vidas humanas, por favor. Eso es lo que yo pido, que me apoyen, por favor. A ello se suma que en el lugar del accidente el físico culturista fue víctima del robo de sus pertenencias. Apenas se recuperó unas zapatillas. Allá le han robado sus cosas, no tiene sus cosas. Lo único que me han entregado es un par de zapatillas, lo único que me lo han traído, nada más. Él tenía dinero en efectivo, tiene sus tarjetas de crédito. Por lo pronto, el hombre de 39 años de edad y que debía reincorporarse este miércoles a su trabajo, si bien se encuentra estable, requiere de cirugías y varios meses de rehabilitación. Por ello, su esposa exige que la empresa responda a su pedido. Tanto en Lima como en Huacho, los familiares de los pasajeros estaban desesperados por la falta de información. Ellos exigieron que sea la misma empresa que los transporte hasta el lugar del accidente. Angustia, incertidumbre y desesperación es lo que viven los familiares de los pasajeros del bus de la empresa San Martín, que cayó a un profundo abismo a la altura del kilómetro 45 de la carretera Panamericana Norte cuando cubría la ruta Huacho-Lima. Todos llegaron a la sede de la empresa ubicada en la cuadra 10 de Paseo de la República, en La Victoria, preguntando por el estado de sus parientes. Solo querían recibir explicaciones de lo sucedido. La hermana de Raúl Felipe Sánchez Sotelo recibió la noticia por medio de su madre. Temblorosa, solo pedía saber de él. Hablando con su novia viajando, y no sé, solo sé qué, el carro se ha caído nada más. ¿A qué no se han enterado ustedes? Los familiares de Vladimiro Polo López, de tan solo 11 años, que viajaba al lado de su tía y de su abuelo paterno, conmocionados, buscaban información. Por su parte, el representante de la empresa de transporte San Martín en Liba se solidarizó con las víctimas y aseguró que este sería un hecho lamentable y fortuito. El sentir de la empresa, porque es la primera vez que sucede un accidente de esta magnitud. Somos una de las empresas que pocos accidentes han tenido. Al final va a tener que asumir todo lo que le competan, porque no se está evadiendo ninguna responsabilidad tampoco. En el terminal de la empresa, en Guacho, la frustración de no saber de la situación de sus seres queridos provocó más de un conflicto entre quienes pugnaban por llegar al punto del accidente. El accidente ha sido 11.40, amigo. ¿Por qué se demora tanto? No, no, no nos han dicho en realidad. No nos ha dado una respuesta concreta de dónde está. La empresa San Martín habilitó varias unidades para trasladar a los familiares al lugar de los hechos, partiendo tanto desde Lima como de la ciudad de Guacho. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció con esta tragedia en Pasamayo. Lo hizo en su cuenta de Twitter. Dijo, es muy doloroso para nosotros como país sufrir un accidente de esta magnitud. Mi solidaridad profunda con el dolor de los familiares. Luego tuvo otro tuit. Ahí ya lo tenemos. Señaló, desde el primer momento he dispuesto todo el apoyo inmediato para el rescate de las víctimas en esta emergencia ocurrida en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte. Y ya ocurrida la tragedia, Indecopy también se pronunció por lo ocurrido. Ya ha iniciado una investigación para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor por parte de la empresa de transportes San Martín de Porres. Se inicia para sancionar y determinar presunta responsabilidad en la empresa de transportes. Y hubo otra tragedia en el distrito de Quimbiri, en la Concepción, Cusco. Allí se cayó un puente colgante que ha dejado 14 heridos y 16 desaparecidos. Este miércoles van a continuar las labores de rescate. Entre las tablas de madera, los bomberos luchaban contra la corriente e intentaban rescatar a los heridos, producto de la caída del puente colgante en Quimbiri, en la provincia de la Convención, en Cusco. 14 personas fueron rescatadas y otras 16 estarían desaparecidas. Según las autoridades, el puente colapsó cuando al menos 30 personas lo cruzaban. La sobrecarga de personas, el incremento del caudal por las constantes lluvias en la zona durante la última semana habrían debilitado su infraestructura. En el momento de aumentarse el río, la población, algunos curiosos, se han aproximado al puente eterno, como el río se aumentaba. Y en eso, por el peso, como usted ve, las tablas están mojadas, se rompió, todos cayeron. Este es uno de los 14 heridos reportados. Ellos fueron trasladados al hospital de Quimbiri, al de Aina, San Francisco. Hasta el lugar llegaron los bomberos, la policía Serenazgo y Defensa Civil, que está en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas, que enviaron un helicóptero de condición nocturna y dos lanchas de la Marina de Guerra. Muchos pobladores exigen a las autoridades locales responder por la falta de mantenimiento de este puente de 100 metros que fue construido en el 2007. El miércoles a primera hora continuarán los trabajos de rescate. Repasamos más información. Anthony Fidel Osorio Mujica, tiene 21 años, ahí lo está viendo. Continúa prófugo de la justicia por haber acuchillado y luego incendiado la casa de su expareja porque no aceptó volver con él. En esa vivienda también se encontraban los siete hermanos de la agredida. Esta no sería la primera vez que este sujeto reacciona con violencia. En el 2014, atocó con un cuchillo a un hombre porque miró a su expareja. Hace unas horas, la mujer agredida se reencontró finalmente con su hija de tres años que este sujeto trajo a Lima. A sus cortos seis añitos, a este niño le ha tocado vivir una experiencia de terror. Sobrevivió a un incendio que fue provocado por su cuñado, Anthony Fidel Osorio Mujica, de 21 años, quien le prendió fuego a la casa donde este niño vivía en Huaraz, con sus otros seis hermanitos. Todo porque su hermana mayor no aceptó volver con él. Estoy pasando por un momento muy difícil, no sé qué hacer en esta situación, estoy desesperada. Hasta he pensado en matarme, pero estoy total dolida de perder así, de noche a la mañana, perder a mis hermanos que estábamos tan felices. Como Lisbeth Serefín Minaya no quiso retomar la relación con Anthony, él atacó con un cuchillo, se llevó a la hija de ambos de tres añitos y luego desató el incendio. La niña terminó en un albergue de Linavif, después de haber sido entregada a las autoridades por su abuela paterna. A pesar de la difícil situación por la que está pasando, esta joven madre llegó a Lima en la búsqueda de su pequeño. Señora, llegó el momento más feliz, el momento que usted estaba esperando, al fin con su pequeñita. ¿Cómo le ha encontrado a la niña? ¿Cómo se encuentra la niña? Sí, está bien, está en un buen estado. El reencuentro se dio en la comisaría de laderas de Villa, en San Juan de Miraflores. La niña salió en brazos de su tía, pues Lisbeth aún presentaba dolores en todo el cuerpo. Lo preocupante es la salud de los cuatro menores, quienes permanecen en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, con más del 35% del cuerpo quemado. Una de las niñas ya salió de sal de operaciones después de realizarle la limpieza quirúrgica. Los tres se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y el último niñito también va a subir a la unidad de cuidados intensivos. La madre de los menores de 10, 11, 17 y 6 añitos también llegó a Lima y fue internada en el Hospital de la Fuerza Aérea. Tiene el 60% de su cuerpo quemado y su pronóstico es reservado. Muy dolida, Lisbeth pidió que su agresor, quien se encuentra prófugo, sea capturado lo más pronto posible. Sí, que se haga justicia, nada más tiene que pagar por lo que hizo. El Ministerio de la Mujer tomó el caso y Anthony podría ingresar a la lista de los más buscados por la policía. Ahora se esconde este cobarde en vez de asumir la responsabilidad de la monstruosidad que ha hecho. Vamos al plano político. En realidad, Alejandro Aguinaga ha informado que el expresidente Alberto Fujimori aún va a permanecer internado en la unidad de cuidados intermedios y con visitas restringidas tras problemas estomacales. De otro lado, Aguinaga calificó como suspicacia malévola y perversa los cuestionamientos al oncólogo Juan Postigo en la Junta Médica Penitenciaria que, como sabemos, recomendó el indulto de Fujimori. Si bien hay una respuesta positiva en estos momentos al tratamiento, quedan algunos periodos de inestabilidad muy cortos que ameritan que continúe en tratamiento y en el reposo al que ha sido sometido. ¿Cuántos días más va a quedarse el expresidente Fujimori? ¿Tiene usted estimado más o menos? No tenemos una fecha exacta, pero, como reitero, en estos momentos sí ya podemos ver que la respuesta está siendo positiva y que los periodos de inestabilidad son cada vez más breves, pero que se siguen presentando. ¿Puede ser esta semana intermedios? Continúa en cuidados intermedios, continúa con visitas restringidas. ¿Puede ser esta semana la salida? Vamos a esperar estas próximas 24 horas, que se va a hacer una nueva evaluación profunda. Nadine Heredia volvió a usar su cuenta en Twitter y arremetió contra la Fiscalía. La ex primera dama dijo que los implicados en el escándalo de Odebrecht no reciben el mismo trato por parte del Ministerio Público. Pese a los más de cinco meses que pasaron desde su encierro en una cárcel, Nadine Heredia continúa dando batalla a la Fiscalía. A través de estos tuits, cuestiona que el Ministerio Público no mida con la misma vara a todos los implicados en el escándalo Lavallato. Fiscalía realizó una búsqueda internacional para determinar si mi familia, yo o el Partido Nacionalista, teníamos offshore. La respuesta fue negativa, en todos los países consultados. ¿Ha investigado así en todos los casos? Los otros casos que Nadine reclama investigar son nada menos que los de todos los excandidatos presidenciales que Marcelo Odebrecht dice haber financiado. Lo que ella dice es, a nosotros nos han buscado cuentas por todo el mundo, por todos los países fiscales y no han encontrado nada. Y lo que pide es equidad en la investigación. Hagan lo propio con todos los demás. Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, dice que la ex primera dama solo llama la atención sobre la falta de imparcialidad de la Fiscalía y el Poder Judicial que tiene a ella y a su esposo, Ollandumala, en la cárcel. Por ejemplo, el caso Toledo, por ejemplo, la señora Keiko, que sí era congresista cuando se supone entregaron aportes para su campaña, y así en general. Lourdes Flores Nano es candidata a la presidencia, comparte alguno de estos argumentos. Se agrega que ni ella puede asegurar que Odebrecht no financió alguna de sus campañas pasadas. Me parece que hay una innecesaria detención preventiva que debería corregirse, pero eventuales donaciones que pudieran haber habido en una campaña no son un delito. En tanto, la defensa de la familia Humal Heredia la apuesta al Tribunal Constitucional para lograr la libertad de la pareja. Aquí no se trata de un tema de corrupción, sino de un aporte de campaña entregado por una empresa privada. El peligro de fuga es una invención de un fiscal validado lamentablemente por un juez que está causando serio daño en la familia Humal Heredia. Un camino que, de ser adverso, podría conducir la demanda de la ex primera dama y su esposo a organismos internacionales. Bueno, nos vamos hasta Arequipa, donde una mujer ha denunciado que el 31 de diciembre, minutos antes de la medianoche, fue abandonada en la sala de parto del Hospital 3 de Yanaguara. Ella no contó con ninguna asistencia para el alumbramiento. Con contracciones, minutos antes de las 12, el 31 de diciembre, esta mujer de 23 años fue ingresada a la sala de parto del Hospital 3 de Yanaguara, en Arequipa. Angie Ramos denunció no haber recibido la atención de los médicos y enfermeras, quienes la habrían dejado para saludarse y recibir el año nuevo. Por eso trajo al mundo a su hija sola. Me han dejado ahí y me han dicho que estás en dilatación 4 y todavía te falta. Y se han salido, me dicen. Cuando mi hija ya siente dolores, ya se le viene el parto, ya. Llamaba y llamaba y gritaba y nadie le hacía caso. Y cuando vio que ya salía la bebé, lo único que hizo es asistirse sola. Presume y entonces viendo la situación, que ellos han estado festejando el año nuevo. Así como escuchó, fue el personal de limpieza que al oír los gritos avisó a los doctores, quienes según la paciente habrían estado celebrando. ¿Cómo puedes asumir? Es que papá, cuando ellos me asisten, sentí olor a champán o a traba. Por eso ella me dice, ellos han estado en un brindis seguro, papá. Por eso que no había nadie conmigo. Frente a esta denuncia, el director del hospital señaló que de encontrarse responsable se aplicarán sanciones. Estamos hablando todavía de una negligencia porque está en proceso de investigación. Si es que ha sucedido eso, está mal. Nadie va a admitir que esté en alcohol, nadie, ninguna persona. Los familiares han indicado que no pararán hasta demostrarlo, pues para remediar esta falta, la obstetra que la habría abandonado ofreció ser la madrina de la recién nacida. La obstetra que le atendió vino a pedirse disculpas. Llorando dice, dijo, discúlpame que ha sido mi culpa, no debí dejarte sola. Pero le hice una promesa diciendo, no te preocupes que voy a ser incluso la madrina de tu hija. Afortunadamente la pequeña se encuentra estable. Sin embargo, indignados, los miembros de esta familia exigen que los médicos sean sancionados para evitar que este hecho se repita. Bueno, en el siguiente informe vamos a conocer la casa donde se hospedará el Papa Francisco durante los cuatro días que se va a quedar en nuestro país. Esta es la Anunciatura de la Avenida Salaverri en Jesús María y precisamente este es el lugar que se convertirá en la Casa del Papa Francisco cuando llegue a Lima. Ubicado en la Avenida Salaverri de Jesús María, la Anunciatura Apostólica de Lima será la Casa del Papa Francisco. Aquí se hospedará los tres días que permanezca en el Perú. Su llegada se prevé a las 8 de la noche del jueves 18 de enero tras recorrer la Avenida Brasil en su papamóvil. Antes de ingresar saludará a sus fieles que lleguen a recibirlo. Cuando viene el Papa, es propio el 18 de la noche, la primera cosa que vamos a hacer es mostrarle la capilla. Ya que tiene este magnífico, este esplendor de este altar que es mucho más antiguo de la casa. Tras su ingreso, el Papa Francisco conocerá a los cocineros y hermanas que lo ayudarán en su atención. Sin alguna restricción en su alimentación, solo que sea balanceada. Aquí el Papa Francisco tendrá su primera cena peruana. Puede comer todo y a él le gusta siempre comer comida del país donde va. Clásico, el ceviche, el lomo salteado. Usted tiene una variedad inmensa y lindísima de papas. Para su descanso se le ha condicionado una habitación decorada con santos peruanos que fueron traídos de distintas iglesias de Lima. Y como él por su estado de salud no puede subir escaleras, usará un ascensor. Va a usar el ascensor el Papa, ¿no? Porque... Va a usar el ascensor el Papa... Va a usar el ascensor porque el Papa no puede... ...de este altar que es mucho más antiguo de la casa. Tras su ingreso, el Papa Francisco conocerá a los cocineros y hermanas que lo ayudarán en su atención. Sin alguna restricción en su alimentación, solo que sea balanceada. Aquí el Papa Francisco tendrá su primera cena peruana. Puede comer todo y a él le gusta siempre comer comida del país donde va. Clásico, el ceviche, el lomo salteado. Usted tiene una variedad inmensa y lindísima de papas. Para su descanso, se le ha acondicionado una habitación decorada con santos peruanos que fueron traídos de distintas iglesias de Lima. Y como él por su estado de salud no puede subir escaleras, usará un ascensor. Va a usar el ascensor el Papa, ¿no? Porque... Usa el ascensor porque el Papa no puede... Ha instalado ya el ascensor. Estaba ya el ascensor antes, ahora lo estamos un poco arreglando. El Papa compartirá aquí tres desayunos, tres cenas y un último almuerzo el día de su partida junto a su séquito papal. Para dirigirse a las miles de personas que lleguen a verlo, él aparecerá desde el balcón principal. De este balcón, claro, lo único que hemos cambiado es el escudo, porque el escudo ahora es el escudo de este Papa. No es el escudo de... Si antes a los fieles se les mantuvo a cierta distancia de la casa, ahora ya no habrá cordones de seguridad que los separe. Para que todos reciban su bendición, se ha programado que en las noches desde el jueves 18 de enero se dirija a los jóvenes, el viernes a las familias y niños, el sábado a los discapacitados, ancianos y de embarazadas. En esta casa, que por esos días era el centro de la atención, también quedan recuerdos de Juan Pablo II, como los dos sillones que usó en su visita al Perú. Lo importante es que usó San Juan Pablo II durante las dos visitas que hizo al Perú, en 1985 y en 1988. Papa Francisco también lo va a usar. Desde ahora, cuando pase por la avenida Salaberry, observe la Enunciatura Apostólica de Lima, al frente del Ministerio de Trabajo. Allí su santidad se hospedará para bendición de todos. En el verano pasan cosas, en el verano pasan cosas, ¡qué cosas muy rochosas! En el verano pasan cosas, ¡qué cosas muy rochosas! Porque en el verano pasan cosas, no te pierdas el gran estreno de Amor de Verano, con la conducción de Tilsa Lozano y Gino Pesaresi. En el verano pasan cosas, ¡y qué cosas! Amor de Verano, desde el lunes 8 de Enero, a la 1 de la tarde. Aquí vamos a estar tranquilos. Es bajo, bajísimo, y me encanta. En serio, mi mamá no deja de preguntarme por él. Y es riquísimo. Hola. Hola amor, justo estaba hablando con Carla del chanchito que compramos en Plaza B el otro día, ¿te acuerdas? Estaba bien bajo el precio, ¿no? Ah, bajésime. Es león que acaba de llegar. Sorpréndete todos los días con los precios bajos de Plaza Bea. Y no te pierdas el gran león en todos los cines. Plaza Bea. P&G presenta la tiendita de Don Pepe. Charito, ¿por qué tan apurada? Es que tengo que lavar un montón de ropa, Don Pepe. ¿Me da mi detergente de siempre? Charito, mejor lleves el nuevo sachet de Ariel líquido concentrado. Pero el líquido no rinde y encima es caro. Ese sachet de Ariel es recontrapoderoso. Te alcanza para toda una batea de ropa y está a solo un sol. ¿A su Ariel? ¿A un sol? Me lo llevo. Bien, Charito. Te llevas un Arielito, pero con el poder de un Arielazo. Todos los días ahorramos con los preciazos de Totus. Elado regular Totus por un litro a 6 soles 95 cada uno. Elado Pesiduro y Donofrio por un litro a 9 soles 45 cada uno. Y con tu CMR a 8 soles 99 cada uno. Mamá sabe, Totus te da más por menos. Atención constructor todoterreno. Tenemos el mayor stock para que su progreso continúe. Combo tanque de agua rotoplast de 1.100 litros. Más bomba periférica Humboldt a solo 539 soles 90. Encuéntralo en todas nuestras tiendas y en Sodimac.com. Sodimac Constructor. Más ahorro, más progreso. El 2017 ha sido muy difícil para nosotros. Pero fuimos nosotros mismos los que salimos como una familia. Para enfrentar una a una todas esas dificultades. Hay todavía mucho por hacer. Es por eso que desde hoy vamos a explicar cada detalle de nuestro trabajo, desde el campo hasta su mesa. Vamos a darles a conocer paso a paso el cuidado de nuestros procesos. Vamos a hacerlo con mucho entusiasmo. Y muy unidos como lo que somos. Una gran familia que trabaja día a día. Nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Y de ser reconocidos en más de 40 países. Para nosotros, Gloria no solo es una gran marca. Somos una familia. Somos la gran familia Gloria. Ya comenzaron los días felices de Oesle. Aprovecha. Dos por uno en todo. Polos, blusas, camisas y ropas de baño de hombre, mujer y niños. No te lo pierdas. Solo en Oesle. Con estos preciosos de Totus ahorramos todas. Arroz extra Totus por 5 kilos a 15 soles 29. Y con tu CMR a 14 soles 99. Tripac Coca-Cola en Cacola Fanta por 3 litros a 20 soles 90. Mamá sabe. Totus te da más por menos. Hey, este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Bueno, ya para despedirnos los vamos a dejar con un video de unos perritos que vienen terneciendo a miles de personas. Estos cachorros resulta que ahí están, jugando en el sube y baja, totalmente relajados, se agarran de sus patitos. Y ahí está. No se cambian por nadie.